Entonces es bueno, es bueno si, es buena compo Hestech, pero es sacar a Trindal 3 Osea yo solo jugaria a Hestech Kimtech, yo solo jugaria a Kimtech En una composicion con apertura de objetos de daño fisico Porque Renata la vas a conseguir mucho después Mira por ejemplo, aquí tenemos una Static ¿no? Digo Chispa Iónica Chispa Iónica viene muy bien en composiciones que extiendan mucho la batalla Osea que tengan escudos, que tengan muchas unidades, que se estén curando, cosas así Entonces me voy a quedar, fíjate que me hubiera gustado el Twitch Me voy a llevar bolsa de objetos Siempre es buena una bolsa de objetos Problemas grandes, bueno Primero los cabrones me obligaron a agarrar aumento Hestech sin saber que unidades Sin saber que voy a jugar, porque no me han dado oro pues Entonces este es jodido, es jodidillo Es jodidillo Osea yo me llevo esto porque me gusta Kimtech La varonesa esta bien pero ya vimos que Trynda es el fuerte Que me gustaría experimentar los Los este, los límites Aquí tengo el pinche problema de que me perdí 3 unidades de la tienda pasada Y me obligaron a agarrar aumentos sin saber que iba a jugar Lástima Lástima Y ahora tengo otro problema más feo gente ¿Cuál es mi problema? Que no tengo nada el 2 Me van a palear Me van a palear Ok, tengo estos dos para innovador Un par de asesinos Voy a ser un poquito paciente Ay amigo No puedo crearme objetos Espero tener la fuerza de matarle unos dos No, uno Mátale uno, 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 uno Le matamos uno Osea en teoría me va a pegar de De cuatro nada más Me pudo haber pegado de más Me pudo haber pegado de ocho Si hubiera tocado alguien que subió a nivel cuatro Me hubiera pegado de ocho Tenemos un Swain Ahorita ya mi Mi composición ya se basa en esto ¿Por qué voy a jugar así? Voy a jugar alrededor de Swain Y tengo Yordles Que me da Uno de los Yordles me da arcanista Osea tengo más poder de habilidad Y me van a dar oro cada turno ¿No? Al final Swain se va a hacer a todos Y... Bueno no a todos Pero pues hizo todo ¿No? Hizo todo el trabajo Nunca miras a un tulipán A los ojos Nunca miras un Brian Un Brian a los ojos Ok Es real Miren Realmente Lo que más me convence Es Tal vez una apertura de arcanista No puedo subir de nivel Lo que más me convence Es tratar de ganar Que yo no decido Prácticamente Aprovechar el chatarrero Y a ver si me puedo pasar A algo de innovador O arcanista No son malos objetos Castigan demasiado Oh Se salvó el Swain Hermano A ver Ok Vamos a ganar uno de oro Así que Esto se le conoce como pre-level Ponerte a Dos de oro Para subir de nivel Bueno dos de experiencia Los voy a ganar Y se va a hacer en este orden Gano los dos de Comienza la ronda Gano los dos de experiencia Luego aparece la tienda Esta es buena Hay una compu encantadora Es muy buena Bueno ya no Tengo un arco Por ejemplo Aquí Aquí puede ser válido Lo de los que les comenté El valor del titán Gano de varita Espada Aquí puede ser válido Lo que les enseñé hace rato Del valor del titán Esto lo tengo que agarrar Esto lo tengo que jugar Esto es lo que Lo que les decía Del valor del titán Cuando tienes atacantes Perdón Ando malito de la garganta Cuando tienes atacantes Que se suelen poner en frente Lo primero que vas a hacer Tú Voy a ponerlo de este lado Casi siempre se acomoda La gente de este lado Como que tienen una manía En su cabeza Pero siempre se acomodan De este lado Entonces pongo esto Para que tanquee Y se muera Bueno Están dividiendo el daño Pero más que nada Me da tiempo Para que Swain haga cosas Ahora miren Cada vez que le pega O le peguen Va ganando poder de habilidad Y cuando llega a las 25 cargas Gana armadura O sea Esto es para darle poder A una unidad Que ya pega Y que sueles poner en frente ¿No? Así Este es el uso Del valor del titán Puede ser Daño mágico Daño físico Lo que ustedes quieran El escudo de chatarrero Por ejemplo Aquí Podría agarrar Esto Y cambiarlo por esto No gano Yordul Pero tengo el escudo de chatarrero Y Estamos cerca de innovador Gunplan No me sirve Es En este punto de mi vida Es más útil esto Porque podría jugar estos dos Así que voy a vender a Poppy No voy a generar Yordul Pero La verdad Quiero ganar Porque llevo una racha de 3 El valor del titán Esto es lo que hace Cada vez que me peguen O yo pegue Gano poder de habilidad Y Cuando llega a 25 cargas Voy a ganar 50 50 armadura Mira aquí Ya se empieza a cargar ¿Ya ven? Rápido 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 Llega a las 50 cargas No llegó Se quedó a una carga Pero Eso porque se acabó antes la partida No generé Yordul Pero es que no No me hacía falta Hay que revisar rápido El lobby ¿No? A ver Aquí tenemos Este es el problema Que atacante Con Headstech Es tan fácil de jugar Y está bien Porque tiene múltiples carry Que mucha gente se lo lleva Pero yo trato de evitarlo Porque realmente Siento que me Como lo juega mucha gente Pues es inviable Esto está muy bien hecho Gutix es un jugador Es challenger Socialite Innovador Socialite Gestes Gestes Yordul Tiro doble Ok Ok Aquí ya hay que elegir Yordul la verdad Me va y me viene Pero son cuatro Arcanistas Yo creo que Sería Gastar 16 De oro Aquí Para buscar Este Generar El Yordul El Yordul Lo voy a Tenemos chatarrero ¿Verdad? Este objeto Se va a Completar Ok ¿Por qué Quiero generar Yordul? Mira Cuando llega 25 Gana armadura Ya ven 90 Es para tanques Que aguantan No me interesa Realmente Generar Yordul Pero si me interesaba Mantener 20 De oro Y ganar La siguiente ronda Eso era lo único Que me interesaba Podría subir De nivel Esto fue Muy malo Fue muy malo Esto que acabo de hacer Porque No conté Que me faltaba Un innovador Me acabo de perder 30 Si alguien me llega A ganar Estoy frito Pensé que tenía Dos innovadores No se me ocurrió Revisar Oh oh Gente Si llego a perder Estoy fritísimo Voy a perder Voy a perder No voy a ganar Ay dios mio Tuve mucho miedo Me gustaría Bote de segunda mano Porque me dejaría Desaparecer los objetos Pero Forja Me ayuda más Este es una mierda De objeto Este es muy bueno Pero este está roto Yo te protegeré La forja Hice una burrada muy grande El gastarme todo el oro Una burrada muy muy grande Porque no me mejoró Absolutamente nada Ahí si me está perjudicando Me está perjudicando mucho Me está perjudicando mucho Y no tuve beneficios Si consigo una morgana Al dos Ese eco es muy bueno Necesito este eco Saca el Bran Es que el Bran Me está dando cuatro arcanistas Cambia mucho El poder de habilidad Y recuerden que Swain es el carry Necesito este eco Ay ando malo De la garganta Mierda Se llevó al eco Ese eco Lo necesitaba muchísimo Pero también era bueno Para él Es que mira Voy a esperarme tantito No sé cómo me vaya a ir Este está muy muy fuerte Y también se preparó Para jugar contra mí Debería ganar Leona Leona no casteó Ah que buena Ulti Swain Ah que buena Ulti Swain Creo que perdemos No Ay estuvo bien cerrada Y tuve mucho miedo Pero todo salió bien Miren les enseño rápido Qué pasa si quito arcanista ¿Ciento setenta? Ciento treinta Baja cuarenta El poder de habilidad Baja muchísimo En este 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 Y este Entonces no es Y sería para Hacer algo así Mira Que no No es ward No es ward No puedo creer Que le gané Al vici Al viciatar La verdad Mi error fue Haber subido de nivel Ahí Pero muy probablemente Si no hubiera subido De nivel No habría ganado Porque si me está dando Otro guardaespaldas Este vato Era el más fuerte Del lobby Los demás Les gano Pero Un poquito más Más este Ok El metal Es más duro Que la carne Un poquito más El metal El metal O hijximo Mil prochain Y Al El metal Más este Ok Cambié a tres innovadores Cuatro chatarreros con dos arcanistas Sin Jordul Porque me gusta más el eco en Morelo El Morelo en eco, perdón Mira, ahí ya casteó Ya tenemos La composición de hace rato era mejor Económicamente, pero esta en daño Es muy superior O sea, ya tenemos Más fuerza, no creo ganar Bueno, quién sabe, una buena ulti Sí, sí, es que son Seis contra él solo Gutix es un gran jugador Ay, señor ¿Qué voy a hacer aquí? No quiero perder el cuatro Chatarreros Solamente voy a cambiar Este por este para recuperar Jordul Aparte es más fuerte Es igual Pero más Igual a Swain Pero más Mucho más fuerte Voy a pasar un poquín Un pelín para atrás De las gentes que saben jugar innovador Yo creo que soy Este es un lobby de challengers Yo creo que soy de Yo soy una de las mejores personas Para jugar innovador No lo sé Pero sí he jugado mucho innovador Muchísimo innovador La sé jugar De pies a cabeza Y jugar una compo Es saber qué hacer En todo momento Saber qué puedes hacer Qué no puedes hacer Este es un lobby De challengers Gente Son retadores Esta gente es retador Son Son Bueno, algunos No todos Este lo puedo guardar Porque Jaycee es vigilante Y esta sí la puedo dejar sola enfrente Que reciba mucho daño Porque lo Pero yo creo que sí vale la pena Así Este que defienda Este Esto que se coma Los ganchos de blitz Ahorita los leo Pero discúlpenme Si no lo estoy leyendo Sacó a Bran Ya está el diablo Porque él tiene Ah Vitef Hay un aumento Gestage Que es este Que te cura 35 de vida Y si tienes 100 de vida Te aumenta 135 de vida O sea Te cura la vida Y si tienes Mucha vida Te Te la aumenta Está genial ¿No? ¿No crees? Está genial Voy a subir de nivel La siguiente ronda Es ronda de carrusel Vamos a ver Mutantes Está increíble Y va muy cerca Tiene escalado Cada infinito Este se va a pasar A retador De atacantes La compo de Irelia Este está jugando Lucian Ya no tiene vida Lucian es un carry De mierda Lucian Y lo digo Con todo respeto Es un carry De mierda Quiero la gota No creo que nadie La agarre Lucian Es un carry De mierda Lo van a mejorar Y Headstage Es que este es lo malo De Headstage Yo creo que Headstage Es la composición Que menos se puede Spamear ahorita Es muy 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 Difícil ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto Verlos Bienvenidos ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal los trata la vida? Lo único que saqué Fueron dos ¿Querías sacar Copia de estos tres? O algún otro innovador O arcanistas O algo así Hola ¿Por qué estás mal Haku? Dime si es verdad ¿Qué es verdad Hermanito? Ponte unas rolitas Sí Vamos a poner unas rolitas Sí, sí, sí No llego a la media 2.97 ¿Qué? ¿Media de qué hermanito? ¿Media de qué? ¿Media de qué? Mutante se me hace Fuertísimo Ay cabrón El Six Ganó la partida De afiliado Parce Mierda La media de afiliado Yo te recomiendo Que tengas paciencia O sea Va a ocurrir Cuando tenga que ocurrir Y no antes Te recomiendo Que tengas paciencia Va a ocurrir Cuando tenga que ocurrir Men Mientras Pues yo te puedo Echar la mano Pero la paciencia Ay no alcanzó A castear el eco La paciencia Es una virtud Ya vieron Como alargo Alargo los combates Es lo que les decía Alargar los combates Esto es alargar Un combate Ah va a comprar Esto es alargar Un combate Y eso lo puede hacer Muy bien Un chatarreros Tengo que seguir Roleando Porque ya no tardo En perder Tengo dos opciones O O subir de nivel Tú sé paciente Men No te agüites Sé paciente Va a pasar Cuando tenga que pasar Loco Yo mientras tanto Te puedo tratar De apoyar Si quieres No sé La siguiente ronda Podría subir Ah es que sería Eso sería subir Lo llamaría Subir mal Eso sí Esto lo llamaría Subir mal Ay cabrón Ya no lo alcancé A poner No creo ganar La serie Es que estoy bien fuerte No me la creo Alarga demasiado El combate El morelo Hace demasiado daño Creo que pierdo Uy Silco Silco le dio vida A esta cosa Ya vieron el daño Que hace real Al uno En la ronda cinco Vete apoyo amigo No estés triste No te pongas triste Ok Esto es triste Esto es triste 6 chatarreros, gente Con innovador El escudo de esto va a ser Genial Creo que no le dio objeto a Jinx, ¿verdad? 6 chatarreros El escudo no decae Es un carry de mierda Lucian es un carry de mierda Denme un segundo Es que esto no me va a servir mucho tiempo Ya no tarda en decaer Los arcanistas Necesito ya renovar la compo Vamos con innovador Chatarreros La jalaron y se regresó A matarme, que cabrona Necesito un equal 2, ¿no? Jinx está súper bien Aguanta muchísimo, bueno, ya no Ya, esta no creo que se gane Les digo que no va a aguantar mucho tiempo 1, 2 Se lo llevaron Te veras metido Renata por 6 No puedo, pierdo 6 chatarreros Se, Haku, está bueno No, no te apures Tienes que aprender No, este Esto, esto que Esto que estás a punto de emprender Si te Si vas a Streamear Es durísimo, ¿eh? Es durísimo No te puedes rendir No te puedes No te puedes permitir rendirte Mierda, me faltó un chatarrero No me dio tiempo Este también lo necesito Silco yo creo que ya no No te puedes rendir No te puedes rendir El chatarrero alarga mucho Ay, mi garganta Cómo me duele Silco ya se va Entra el real Sigue mi voz Sigue mi voz Me van a Denme un segundo, ¿eh? Es que está muy difícil Esta está muy, muy difícil 1, 2, 3 6 chatarreros innovadores Creo que este se queda atrás Creo que me voy a quedar así Denme un segundo, ¿eh? Hace falta estos dos nada más Solo estoy completando Cuatro objetos de chatarrero, ¿no? 1, 2, 3, 4 Sí Sam Kench me dejó un regalo F Se murió Jace Si se muere Jace Y no tengo Jinx al 2 Ah, mira, le gané Este es de Irelia ¿Dónde está? Aquí está Denme un segundo Pinches Kaisas Ok Hace falta esto Armadura Vamos contra Yordul Ya vieron el escudo Que me pone chatarrero O sea, este escudo Que tengo aquí No decae Y no es de menos de 4,000 Por eso no me están ganando Porque ese escudo Es de 6 chatarreros Aparte, miren Cuántos objetos tengo Y si se dan cuenta Decidí jugar Tam Kench Porque Tam Kench Me farmea más objetos No me sale Estos dos no me salen Y los necesito Ya Y no es como que este Tenga un chingo de Jace Este sí tiene uno 6 chatarreros Es que el escudo Es muy grande Por cada componente 60 Cuenten cuántos objetos Tenemos Y pongan un escudo De 60 Por cada componente No objeto Por cada componente O sea Por cada objeto Es 120 de escudo Y no decae Ese escudo O sea Esto es una Apaleada Aparte Tam Kench Me está farmeando Y le quita un tanque Al oponente Eso tiene mucho valor Ahorita Oh Nena Déjeme ese Jace Si lo agarras Eres maldito Infeliz Sí Me llevo este El Tam Kench Es bueno Pero es que así Termino Mi Jinx Así termino Ya Mi Jinx Este no lo No lo voy a vender Todavía Necesito comprar Esta Irelia A sacar Irelia El 2 Chatarrero Matón Y este es muy fuerte Decidí llevarme este Porque como lo tuvimos En juego temprano Me deja meter Al Jace Este Jace de daño Jace de daño físico En lugar de Buscar el Jace de daño En lugar de buscar El Jace tanque O sea Tener Tam Kench Me deja llevar El Jace de daño Ya ven O sea Parece Esta no es una Pelea justa Esta es una Estompeada Esto no es una Ay cabrón Ahí está Esto no es una Batalla justa Esta es una Estompeada Esto es una Estompeada Voy a prender Un rato Sí Claro que sí Haku Los números No me agüitan Lo que no entiendo Es la media Que sube Repoco Muy bien Men Todo bien Tú no te agüites Tú no te agüites Loco Hay que sacar Este al 2 Y estos 2 al 2 Sí ya terminamos Este es muy difícil La verdad ¿Me tiró un manto De quietud O fui yo? Creo que se murió El eco Eh Su win condition Son Irelias ¿No? Pinche Jace Baboso No Men Esta sí Me la va a ganar Híjole Yo creo que ya Debería irme bien Desde aquí Mierda Necesito sacar Todas las Irelias Que pueda No Si él llega A sacar Irelia Al 3 Ya se va a llevar El top 1 Yo solo Yo solo Tengo 2 Yo solo Tengo 2 Irelias Conforme Tamken Me farme Objetos Ya vamos Terminando Estamos Irelias Tengo más daño Que hace rato Ay cabrón No me dio tiempo Creo que le levanto Le levanté Un pinche muñeco De prueba Su Irelia Es buena Pero Debería Ya poderle Ganar Yo también Tengo una mesa Muy fuerte Irelia No debería Aguantar A Jace Ni de pedo Ahorita Su win condition Es sacar La Irelia Al 3 Yo tengo Que impedirlo Tengo que Matarlo Antes de que Él saque La Irelia Al 3 Si él llega A sacar Irelia Híjole De su madre Le faltan 2 Y la manera Va a ser Este Si yo llego A ver una Irelia Aquí Cancelo La tienda Aquí ya Lo único Que me interesa Es que Él no consigue Irelia Al 3 Mierda Le falta Una Estamos Jodidos Le falta Una Si yo Tengo Dos Y él Tiene 6 7 8 Quedan Dos Irelia Quedan Dos Irelia De momento Yo tengo La oportunidad De ganarle Porque Mi compo Es mejor Quedan Dos Irelias Que consigue La última Irelia O la última Renata Yo estoy Frito Bueno Renata No es Tan Importante Irelia Es la La Jodida Irelia Es la Jodida Ya ven No me Aguanta Mi Jace Está Muy Fuerte Mientras Él No Consigue Irelia Mientras Él No Saque Irelia Probablemente Lo Mato La Siguiente Ronda Siguiente 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 Siguiente